Hace aproximadamente dos meses éramos Blockwise, decidimos que la imagen había que cambiarla, que el nombre había que cambiarlo, que debíamos ser mucho más amigables y decidimos que somos BW Studios, una empresa dedica a acciones digitales. En este momento estamos mucho más enfocados en todo lo que son aplicaciones mobile y todo lo que son videojuegos porque es lo que está marcando la parada. Inicialmente no fue fácil, pues es de tocar mucho las puertas y recibir muchos no, porque al principio fue, digamos, no fue rosca, no fue nada de eso. Entonces al principio fue complicado como decirles, ves, que nosotros tenemos talento, pues déjenos demostrárselos. Hace poquito acabamos de terminar con la producción de Fórmula Cartoon. Fórmula Cartoon es un proyecto que se va a lanzar a nivel mundial desde Cartoon Network. Empezamos como con cosas chiquitas con ellos, entonces videojuegos pero para la página web, cosas en HTML5, pues cositas chiquitas, ¿cierto? Y ya nos dieron una responsabilidad que fue Fórmula Cartoon. Como Fórmula Cartoon a nivel de Latinoamérica fue tan exitoso, pues ellos que dijeron, no, esto es un bombazo, necesitamos sacarlo a nivel mundial. Ustedes van a ser nuestros productores para esta versión a nivel mundial, entonces para nosotros eso es una bomba total, porque llevamos muchas aplicaciones, llevamos muchos videojuegos, pero es la primera vez que nosotros hacemos un lanzamiento. La primera idea era hacer un videojuego de carros con las IP de Cartoon, esa fue como la idea que se salió desde el principio, con las marcas que estaban en su momento como en su furor que era Adventure Time, Gumball, Regular Show y Ben 10. Esa era como la idea principal del juego. Inicialmente ellos nos dieron mucha libertad para hacer muchas cosas, nosotros les proponíamos, ellos nos decían nos gusta, no nos gusta, no, hacerlo de otra manera, el circuito está muy difícil o bajamos la dificultad un poquito, pero nos dieron mucha libertad para proponer cosas porque hay series que no se prestaban como para mucho en cuanto a cosas visuales, entonces nosotros proponíamos como que mejor hagamoslo así, hagamoslo de otra manera. Vos entras y lo primero que te encontras es como la portada del juego, escoges tu moto, le pones las llantas que quieras, escoges ahí más de 180 ítems para elegir. Entonces hay de diferentes shows, les escoges el mofle, les escoges lo que quieras y ya vas a seleccionar tu personaje y aquí están todas las aventuras en las que puedes jugar. Dentro de cada aventura hay circuitos en los que recolectas estrellas y con las estrellas desbloqueas la siguiente aventura. El trazado hay power-ups que el usuario recoge para ganar ventaja en los circuitos. Hay turbo, hay una ola de chicle, hay una ola de hielo, ahí salió. Recoges diamantes, recoges monedas y con esos diamantes y esas monedas puedes desbloquear personajes y comprar ítems para la moto. Más que nada lo fuerte va a ser que es muy divertido, que tenemos unas IPs muy conocidas, entonces va a ser como el fuerte del juego en este momento. En realidad vos jugás y como tienes tantas variedades de tantas cosas, tienes un montón de ítems para personalizar la moto, puedes crear las motos que quieras, tienes más de 30 circuitos en los que puedes competir, entonces en realidad es un juego que tiene un tiempo de juego largo, no es como que lo jugaste un día y ya desbloqueaste todo y ya hiciste todo, no, es larguito el tiempo de juego. ¡Gracias!